Con el objetivo de disminuir la sobrepoblación de perros y gatos en esta ciudad, el Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Salud Municipal, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Nº 7, continúa con la campaña de vacunación y esterilización canina y felina. De acuerdo al Secretario de Salud Municipal, Mervin Fausto Galvez Ramírez, en esta ocasión el personal médico, acompañado del personal docente y alumnos de la Universidad Cux y del CEUNI, visitaron la Colonia 5 de Febrero, en donde realizaron dichas acciones gratuitas con la participación de los habitantes a quienes se concientizó sobre la importancia que tiene la esterilización de sus mascotas. Asimismo, el Subdirector de Sanidad Animal Dependiente de la Secretaría de Salud Municipal, Alberto Paz Montalvo, manifestó que como parte de las actividades se realizó la vacunación y esterilización de más de 200 perros y gatos, por lo que manifestó que se continuarán con estas actividades en más colonias populares de la ciudad. Para el coordinador del Área de Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria Nº 7, Edgardo Bermúdez, es importante que los tapachultecos hagan conciencia de la relevancia que tiene esterilizar las mascotas, ya que el no haber sobrepoblación y perros callejeros, las agresiones a los seres humanos disminuyen, entre otros factores. Correcto, eso se hace con el objetivo de disminuir la población callejera de perros para que los índices de agresiones por perro a las personas disminuyan, ya que en Zapachula existe un número de perros en la calle significante. Estas campañas ayudan a disminuir este número de perros y pues también hacer conciencia en la población de que tienen que esterilizar a sus mascotas a una determinada edad para que no tengan perros y los manden a la calle. Finalmente hizo un llamado a todos los tapachultecos para que aprovechen este servicio gratuito llevando a sus mascotas a los puntos que con anticipación se anuncian a través de los diferentes medios de comunicación. Reportó para Tapachula Informa Esteban Briones López.